Tiene dos ruedas, manillar, sillín, pero hay algo en esta bicicleta que la hace radicalmente diferente a las demás. Isar Gafni, un emprendedor israelí, ha logrado construir una resistente bicicleta de cartón con la que espera revolucionar el sector del medio de transporte ecológico por antonomasia. Además de barata, la bicicleta es al mismo tiempo ligera y fuerte, y aunque parezca increíble, resistente al agua y la humedad, impermeable al óxido y puede soportar hasta 140 kilos de peso. Esto porque su chasis, elaborado completamente de cartón, está recubierto de un material impermeable de color marrón y blanco, con lo que el acabado consigue que parezca un vehículo de plástico. En sus investigaciones, Gafni aplicó los principios de la papiroflexia japonesa y logró incrementar hasta en tres veces la capacidad de resistencia del material, simplemente doblándolo y superponiéndolo en varias ocasiones. El inventor confía en que en el plazo de año y medio, su bicicleta llega a los mercados, principalmente de Israel, Europa y Estados Unidos, a un precio que cree rondará los 90 y los 110 dólares, aunque su fabricación rondará los 15. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!